La amiga, si te mire no sabes que hacer Dile que la quiero, dile que me muero Desde que ya no llevo fatal Dile que le tengo, un niño y yo te beso Si quiero, yo también quiero, yo también quiero He pasado apenas tres días, me parecen una eternidad Lo siento como la que vi, como nunca pude imaginar Nunca se aprendí, lo siento, te doy un menudo, sabes que sí ¡Gracias! 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 Pues me hiss ¡Gracias por ver el video! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Data, my friend! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vengo con un chiste, no te atraes! ¡Ostin! ¡Añigo! ¡Añigo! ¡Yo manda! ¡Mira, mira, mira! Eso, me pegue y me muera, ya tengo un revuelto, mi hija ¡Vamos, bailadrio! ¡Bailamos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila!